En uno de los últimos estudios realizados por la Cepal a la fecha de grabación de este video, 2.7 millones de empresas latinoamericanas lastimosamente han cerrado sus puertas. La falta de adaptación de sus modelos de negocio y principalmente la lenta digitalización han sido protagonistas en estos cierres. No utilizar la tecnología como tu principal aliado puede ser el peor error que podemos cometer para navegar en esta nueva normalidad, que sin duda es volátil, incierta, compleja y ambigua. Pero no te preocupes, mi nombre es Óscar Lión y para mí es un gusto tenerte por acá. Hoy te voy a compartir 7 errores que puedes evitar y 6 herramientas completamente gratis que estoy seguro van a potenciar tu negocio. Al final de este video te tengo un regalo que estoy seguro te será de gran utilidad. Durar mucho en la validación. Normalmente cuando lanzamos un producto o servicio a un mercado, nosotros lanzamos el producto basado en nuestra intuición, en nuestros sentimientos o en nuestros gustos y preferencias. Y normalmente tratamos de que el mercado se adapte a nuestro producto. O sea, le imponemos nuestro producto o servicio. Ya ese tipo de modelo de negocio no funciona en estas épocas. Y para ello les voy a recomendar una metodología que es la metodología de Link Startup de Eric Grace. ¿En qué consiste esta herramienta? Principalmente una vez que tengamos la idea del producto o servicio, nos planteamos la hipótesis cuál es el problema que vamos a solucionar. Con base a eso agarramos y hacemos un producto mínimo viable, que es al menor costo posible lanzamos rápidamente el producto al mercado para validarlo. Y vamos a tener una retroalimentación del mercado. Esta retroalimentación nos va a permitir a nosotros medir la información del mercado con base a nuestro producto o servicio. Y nos va a dar tres opciones. La primera opción una vez que tengamos esos resultados es desistir, que es principalmente que el producto no lo adaptó el mercado, no lo quiso el mercado y aprendemos del fracaso. La segunda es pivotear, que sería adaptarnos a las especificaciones que nos está dando el mercado. Probablemente nuestro producto habría que hacerle alguna modificación o algún ajuste que podamos realizarle. Y la tercera opción es persistir, que es simple y sencillamente nuestro producto fue aceptado, le gustó al mercado y ahora sí le metemos toda nuestra artillería para que podamos tener éxito en un mercado que sabemos y está validado de que quieren nuestra solución de producto o servicio. Una forma de validar este método es a través de las redes sociales, lo cual es muy económica. Si ustedes en este momento no tienen redes sociales, es importante que tengan redes sociales porque les va a potenciar la comunicación con sus clientes y nos va a ayudar también a realizar este tipo de método a un muy bajo costo. Si no tienes todavía tu plan armado, lo primero que te recomendaría es que saques unas horas y empieces a trabajar en ello. De nuevo, no tiene que ser nada complejo. Pone solamente de dos a tres objetivos que quieres lograr para tu negocio en ese año. Y después de esto, lo que tienes que hacer es crear un plan de acciones. ¿Cuáles son las acciones que me van a llevar a cumplir esos objetivos? De una manera muy sencilla, práctica, para que no te abrumes. Para ello, te voy a recomendar una herramienta que yo utilizo que me ha facilitado definitivamente la vida. Y esta herramienta se llama MindMester. Esta herramienta lo que nos va a permitir es organizar de forma gráfica esos objetivos que nos planteamos anualmente y adicional, podemos fragmentar esos objetivos en diferentes acciones que tenemos nosotros que realizar para poder cumplirlos. Te permite visualizarlo de manera muy gráfica y puedes tener acceso desde cualquier dispositivo sin importar donde estés, porque es un sistema totalmente web. Adicional, esta herramienta nos permite crear toda esta información a través de mapas mentales. Entonces, puedes organizar de una forma muy visual, inclusive las ideas actuales o ideas futuras para que no se te escape en ningún detalle. Falta de ejecución y organización. Sin ejecución no hay resultados. Luego de que tenemos el mapa mental con nuestros objetivos anuales y nuestras acciones a realizar para alcanzar esos objetivos, empezamos con la ejecución. Y aquí me voy a detener un momento para darles una información que a mí me ahorró mucho dinero y muchos recursos después de que la entendí. Y es principalmente la diferencia entre operación y proyecto. La operación es en función de la organización y estas son las acciones repetitivas que hacemos para entregar un producto o servicio. Normalmente la operación es cuando iniciamos una empresa y prácticamente finaliza cuando cerramos la empresa. Y proyectos son esfuerzos temporales. Tienen un inicio y tienen un fin. También le dedicamos recursos a los proyectos para que se puedan ejecutar. En el momento en que entendamos esto definitivamente nos vamos a robar muchos dolores de cabeza. Para ello te voy a recomendar una herramienta llamada Trello. Con ella puedes organizar las diferentes acciones que tengan operativas la empresa y adicionalmente puedes también organizar proyectos, asignarle recursos y visualizarlo de una forma muy gráfica, dinámica y sencilla. Falta de dinamismo y flexibilidad operativa. La flexibilidad y el dinamismo operativo hoy en que juegan un papel indispensable para tener buenos resultados. Por lo cual el acceso a la información es vital para crear ambientes de trabajo colaborativos donde nuestro equipo de trabajo pueda acceder a la información y herramientas de la empresa indiferentemente del lugar donde se encuentren. Para ello te voy a recomendar una herramienta que para mí ha sido indispensable y se trata de Google Drive. Es una herramienta colaborativa donde podemos almacenar información de forma confiable y segura y adicional podemos crear diferentes documentos colaborativos como por ejemplo documentos de Word. Podemos hacerlo en Google Docs, podemos generar hojas de cálculo, podemos tener presentaciones y podemos compartirlo con nuestro equipo, inclusive con nuestros clientes de una forma dinámica, práctica, sencilla y confiable. No utilizar la automatización. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros tener un asistente personal que nos lleve la agenda, que nos programe reuniones y con la limitante de que solo lo pueda hacer en horario laboral? La optimización de los recursos es vital y hay que aprovecharla. Esta es una herramienta muy importante al alcance de todos que estoy seguro les facilitará mucho sus vidas. Se trata de Calendly. Calendly es una herramienta que nos permite generar y programar diferentes reuniones, citas, inclusive podemos poner a disposición nuestra agenda y los clientes automáticamente pueden asignar las horas y la misma herramienta se encarga de enviar un correo al cliente, de enviarnos un correo a nosotros y confirmar las citas para que podamos tener mayor eficiencia y dinamismo y sobre todo, ahorrarnos mucho dinero y recursos con esta herramienta. Mala comunicación. Hoy en día no podemos darnos el lujo de perder la comunicación efectiva con nuestros clientes, así que debemos aprovechar todos los canales disponibles para darles a ellos la mejor experiencia posible. En esta oportunidad te voy a recomendar una herramienta de comunicación muy efectiva llamada WhatsApp Business. Esta versión de empresas nos va a permitir nosotros tener una comunicación más directa con nuestros clientes, inclusive nos va a permitir generar mejores experiencias con nuestros clientes porque nos va a permitir crear catálogos digitales, podemos etiquetar a cada uno de nuestros clientes dependiendo de nuestras necesidades, podemos generar mensajes automáticos, horarios de oficina y lo más importante podemos generar también listas dinámicas de difusión. Sin duda esta herramienta va a potenciar enormemente nuestra comunicación y nos va a permitir generarle una mayor experiencia a cada uno de nuestros clientes, descuidar el marketing. Si bien es cierto requiere inversión, lo podemos compensar con creatividad, innovación y claridad en lo que comunicamos. Para ello es indispensable aprovechar todas las plataformas digitales y apoyarnos en una estrategia basada en el cliente y sobre todo apoyada en nuestros valores. De esta forma podemos comunicarnos de una forma más auténtica y orgánica con cada uno de nuestros clientes. Y para aclarar aún más este punto me gustaría darte un ejemplo. Imaginémonos una historia de una película. En una historia de una película siempre tenemos un héroe. En este caso el héroe es nuestro cliente y tenemos un villano. En este caso el villano son los problemas que enfrentan nuestros clientes y nosotros somos los facilitadores para que los héroes venzan a los villanos. De esta forma nos vamos a enfocar en solucionar los problemas de nuestros clientes y no únicamente en vender. Y para que puedas apoyar esta estrategia con contenido gráfico te voy a recomendar una herramienta que ya es parte de la familia y se trata de Canva. Es una herramienta que en lo personal me encanta porque tiene cualquier cantidad de contenido versátil que podemos aprovechar para generar piezas de contenido, contenido corporativo para nuestra marca, inclusive podemos crear hasta infoproductos para poder comercializarlos. Así que aprovechen mucho esta herramienta que sin duda yo sé que les va a gustar. Estos solo son algunos consejos y herramientas. Si conoces algún consejo o herramienta que nos quieras compartir por favor déjanos en los comentarios. La intención es que podamos aprender y crecer juntos. Lo prometido es deuda. En la descripción de este video puedes encontrar un link que te direccionará para que puedas descargar un PDF interactivo para que puedas descargar todas las herramientas recomendadas en este video y adicionar un PDF con un pequeño resumen infográfico del método Lean Startup. Si este video te fue de utilidad déjamelo saber con un like y una suscripción a este canal. Muchas gracias por creer, crear y sobre todo tomar acción.